Mi nombre es Brian Núñez. Gracias a Sofren High School tuve la oportunidad de ir a la universidad y de perseguir un sueño. Es muy importante ya que estaré cumpliendo el sueño de mi familia también. Mi consejo para esos estudiantes es que se refugien en muchos de los maestros que van a estar dispuestos a ayudarlos ya que ellos saben y conocen lo que es tener dificultades con el idioma en este país. Entonces ellos estarán dispuestos a ayudarlos mucho. Estoy estudiando justicia criminal. Para mí es muy interesante ya que te enseñan muchas partes de las leyes que no se ven. Me gusta mucho esta carrera porque con esta carrera puedo proteger a muchos que lo necesitan e incluso a muchos que no tienen el idioma al igual que yo lo tuve hace hace algún tiempo que también necesitan protección y también necesitan ayuda porque al yo ser bilingüe yo podría ser de ayuda para esa persona que lo necesita. Si tú puedes.